Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mr. Dake En el mundo de Messi Guys, aquí en Magic Arena Y hoy os traigo un macito, un macito que ha salido así de los loles con un crack Está aquí en Twitch, así que ya sabéis, seguir Twitch y en todas las redes sociales Tener todos los links en las descripciones correspondientes, bla 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 Y no me enrollo más, así que os traigo el deck en pantalla, así que dentro intro Y como veis, pues ahora, pues me tengo que mover, me tengo que mover porque he puesto la cam así de ladito Y mientras grabo, traigo este pedazo de mazo, el cual voy a poner aquí de momento Voy a poner aquí de momento para enseñaroslo Y luego las partiditas ya lo hago para jugar un mazo muy creen que se pase en Bola Cittadel y Weather the Storm Y diréis, ¿por qué no llevas cuatro Tendrils of Agony? Pues realmente, porque los Tendrils of Agony en este deck solo son buenos cuando estás con Bando Porque la estrella de la baraja es el Aprendiz El Aprendiz, que es increíble, gracias por ese Lure Jeff Mande un saludito en esa intro Ya sabéis, hemos montado este mazo entre dos Luego llevamos 18 tierras, por decirlo así Muchas básicas para filtrar El idioma, que es solo para tener un bosque básicamente El comando este, que es gratis, si tienes la Ciudadela, además es un poco de Baloo y nos da para rankear un poquito Estoy pensando de meterle Creeping Chill y de quearnos con cuatro de estos, etcétera, etcétera Y así con Gaia's Blessing vuelve a rotar, ya que hemos hecho una partida muy buena Así que nada, os dejaré el link del mazo en la descripción Subido en Aether Hoops seguramente, para que lo tengáis para importar Llevo tres Brainstorm, tres Optar Y en esos huecos, un Clink y un Fatal Porque parecen buenas cartas, junto con dos Inquisiciones No llevamos Toad Seas, porque el Toad Seas como que nos viene tarde Luego llevamos los Apuntan Harvest, que son buenísimos Tres Impulsos Y por último llevamos un Symmetry Es bastante random Y aparte de la Ciudadela, como Wincon, llevamos la Mind Desire Que es básicamente tirar un par de hechizos Y ganar con los Aprendices, que nos lo busca todo lo demás Así que nada, espero que disfrutéis del Mazaco Vamos a echar una buena partida aquí Que lo tengo en Ranked Estoy por oro ahora Así que tampoco creo que sea muy complicado que lo hagamos Y de mientras, de mientras Si no pongo música, sin Copyright Patético Pero sin Copyright, eh Y sin letra, XD Y sin letra, eh En Banking, un poquito de música Así de ambiente Chill piano Vamos a ver Que suena por aquí Vamos, un poquito de chill de piano Claramente Bueno, esta mano no es la mejor de la vida La verdad Es la mejor de la vida Tenemos todo lo que necesitamos Para el ejemplo está bien Aunque puede ser que con esto Palmemos, eh También os lo digo O no Buscamos azul o buscamos negro Básicamente buscamos negro Ok, ok Hace un poco extraño Pues mira Voy a rampear Voy a rampear No sé qué os parece la decisión Que toma Que le hace Viendo que tengo esto Favorable win Ah Tío Podría haber pagado Con la Brimstorm Ah, lleva a él Bueno Sería otro Eh, a la verga Me robó otro azul, tío Pero es para quitarme La citadel de en medio, ¿sabes? No me molaría nada Tener esas citadels en campo Vamos Pero nada 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 De nada De nada De nada A ver si ahora se me oye mejor Ahora sí Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Uy, ahora me he pasado Perdón por este desajuste Es que Es nuevo Pero Eh, no ataco Bueno, tengo el weather Que ya es mucho No tiene la de robar La tiene Lo cual Me puede permitir Cagarme una ciudadela, ¿no? Empieza a ser así No te creo ¿Me mata? Bueno No me mata Te mato al bicho Yo Puede robar, pero No te creo Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo El combo Lo estáis viendo, ¿no? Me han tenido la prioridad Para poderlo tirar en respuesta Se ha visto una de las mecánicas Ahora saltan un montón De combos Ahora barajo La biblioteca Meto la Fablet Por si sale Vale Tiro el octar Lo mando abajo Porque no lo puedo jugar Pagamos dos vidas Bajamos esto Bajamos esto Tiramos la Gaia Blessing Tombamos Pim, pim, pim Tiramos un optar Pim, pim, pim La tiramos Abajo Básicamente Porque es tierra Oh Weather Storm Vamos Increíble De cazo Es que os lo quería traer Ya sabéis Ahora os lo pondré en pantalla Un poquito más Explícito Vale Pero Espero que lo hayáis disfrutado ¿Sabes? Porque Ha estado guapísimo Así que si habéis llegado hasta aquí Ponedle un corazoncito En los comentarios Dadle un buen like Suscribíos Dadle a la campanita No os olvidéis que estoy en Twitch En MrDakke En YouTube En Maestro Dadke En Maestro Dadke Oficial En Instagram En bla 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 En Twitter En no sé dónde más Así que Seguidme en todas las redes sociales Y ahora os voy a dar un Deck Deck un poquito más Así Específico Del mazo ¿Vale? Vuelvo aquí Vuelvo aquí Vuelvo aquí Eh, eh, eh Server está pillu Vale Os lo enseño otra vez El deck Ya que lo tengo aquí Para que le dejéis Un buen ojeazo Y ya sabéis Que la esencia de la baraja Es gracias a este bicho Al Weather de Storm Y sobre todo Entre ellas La Ciudadela Es una de las Winkon Pero básicamente Es por los costes Uno Que ganas Mines Desire Y Citadel La Citadel La Ciudadela sí La Ciudadela sí Pero básicamente Este es un añadido Pero Se pueden llevar Perfectamente Si no tenéis Dos o tres Y no os lo Craftéis No hace falta Podéis llevar De estos Perfectamente El Foz de Yanovar Podéis llevar Explorar Podéis llevar Growth Spiral Yo os recomiendo Mejor Explore Porque es más fácil De pagar Por el triple negro Así que nada Esto ha sido Mister Daque Chao Dale a Like Perro ¡Gracias!